Última hora Te contamos lo que acaba de pasar en El Salvador Explosión en cohetería clandestina dejó una víctima mortal y otra lesionada en Cuscatlán En estos momentos las autoridades policiales procesan escena en el caserío Llano, municipio Cojutepeque de Cuscatlán donde se registró una explosión en una cohetería clandestina El incidente dejó el saldo de una persona fallecida y otra lesionada La policía realiza la inspección respectiva para determinar la causa e identidades de las víctimas Tras la explosión de una cohetería ilegal que dejó un muerto y un lesionado en el caserío Llano de Cojutepeque Los bomberos de El Salvador investigan la escena para determinar las causas Preliminarmente se maneja una hipótesis principal de manipulación indebida de pólvora La policía aún se encuentra en la zona para investigar las causas de este suceso Por otra parte, hablemos de seguridad El ministro Villatoro expone exitosa estrategia de seguridad en el Congreso de Consules Honorarios Y es que la política en materia de seguridad se ha convertido en un referente internacional e incluso busca ser replicada por presidente de otras naciones El ministro de seguridad Gustavo Villatoro presentó los resultados inéditos del Plan Control Territorial En el Congreso de Consules Honorarios Entre ellos, la reducción histórica de los homicidios y demás delitos a escala nacional Nuestro presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad Estamos haciendo todo el trabajo necesario para combatir la criminalidad Hoy nuestro país tiene una esperanza No han sido decisiones fáciles Recibimos un país con un 97% de impunidad y actualmente tenemos una tasa inferior al 15% Y es que la política en materia de seguridad se ha convertido en un referente internacional e incluso busca ser replicada por presidente de otras naciones El funcionario destacó que uno de los mayores logros dentro del Plan Control Territorial ha sido recuperar el control de los territorios y centros penales También toda la dignificación del trabajo policial Estamos mejorando los puestos policiales para que los elementos de la Policía Nacional Civil tuvieran condiciones dignas, equipamiento tecnológicos y armas para fortalecer el combate a la criminalidad Esas mejoras hemos venido desarrollando de forma sostenida Agregó Hasta acabar con el último pandillero Los diputados aprueban nueva prórroga al régimen de excepción La Asamblea aprueba nueva prórroga al régimen de excepción para exterminar a las pandillas Con el régimen de excepción, las pandillas están al borde de la extinción Reduciendo drásticamente su operatividad criminal en los territorios En detalle se confirman más de 70.000 pandilleros y colaboradores en el transcurso del régimen de excepción Ante esto, la medida ha sido prorrogada por la Asamblea Legislativa de El Salvador por 30 días más No votaron a favor los partidos de Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos El gobierno del presidente Nayib Bukele se mantiene firme en la guerra contra las pandillas El régimen de excepción es la medida constitucional que ha brindado las herramientas legales al gobierno Para neutralizar a las pandillas y llevar a sus miembros ante la justicia Acusados de agrupaciones ilícitas A propuesta del presidente de la República Nayib Bukele El gabinete de seguridad presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador La solicitud para la quinta extensión del régimen de excepción en El Salvador El combate contra el narcotráfico también sigue El presidente Nayib Bukele ha informado sobre un hallazgo realizado por la Policía Nacional Civil Que se trata de la incautación de seis bultos con un contenido entre 400 y 500 kilos de cocaína Durante un operativo efectuado por el grupo especial antinarcóticos Y la policía costera en la playa El Espino de Usulután En este procedimiento se capturó a Benjamín Franklin Blandón Ramírez Quien será acusado de tráfico ilícito En este momento se está procesando la escena para determinar la cantidad de droga que se le ha incautado Pasando a otra información, en cuatro años El gobierno ha invertido 680 millones en créditos de vivienda La ministra de vivienda Michelle Sol aseguró que estas cifras responden a una mejora en las políticas de crédito para viviendas nuevas En cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele El sistema de vivienda ha invertido más de 680 millones en la incorporación de créditos y construcción de vivienda Escrituras y resentamientos Con lo que ha beneficiado a más de 50.000 familias en el país Informó en una entrevista la ministra de vivienda Michelle Sol La funcionaria aseguró que estas cifras responden a una mejora en las políticas de otorgamiento de préstamos Para viviendas nuevas que se han realizado en esta administración Con este cambio, ahora se ofrece 0% en prima y 4% en tasa de interés El sistema de vivienda ha cambiado las políticas de crédito Y con esto motivamos construcciones de casas de interés social Pues los empresarios saben que los ciudadanos tienen más facilidades para adquirir su crédito Si ha estimulado la construcción, pues hay mucha demanda Indicó Apuntó que incluso empresarios colombianos de construcción están explorando desarrollar proyectos habitacionales en el territorio Al observar el creciente requerimiento de viviendas A estos inversionistas se le ha expuesto la situación del país y se le ha ofrecido el apoyo Dijo, asimismo señala que otra de las modificaciones hechas Es el límite de un crédito por familia Cuando se trata de casa de interés social para dar acceso igualitario a todos los salvadoreños Cuando la vivienda es de interés social Hemos cambiado la normativa para que solo se pueda adquirir crédito para una sola casa por familia Pues antes algunas personas solicitaban crédito para dos o tres viviendas Y algunas las ponían en alquiler Buscamos que todos tengan acceso igualitario a la vivienda Agregó Por otro lado afirmó que debido a este dinamismo en la adquisición de inmuebles El Fondo Social para la Vivienda ha tenido que modificar sus metas de colocación de créditos para el quinquenio Pues al finalizar el tercer año ya se habían superado las previsiones hechas al inicio de la gestión Sol informó que el gobierno ha recuperado 5.4 millones en patrimonio de los salvadoreños Dinero que se había perdido en notificaciones irregulares Para mí es un sueño hecho realidad tener mi casa Y pues le agradezco a todas las instituciones que nos han ayudado Desde que yo tengo memoria nuestro sueño siempre fue tener nuestra propia casa Tener una casa propia y para lo que yo esperaba y soñaba esto ha sobrepasado pues verdad mis ideas Y le doy gracias a Dios y por la oportunidad que me dio de tener mi casa Este día me entregaron la llave de mi apartamento Él está haciendo obras pues a través de la ministra y todo eso pues Nosotros le damos gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros Ha puesto personas idóneas para aquello ¿Verdad? O sea Dios quien puso al señor presidente aquí para que se diera todo lo que está dando La obra consta de una inversión de 1.5 millones de dólares en la construcción de viviendas Para las 45 familias El 74% de las personas beneficiadas son mujeres jefas de hogar Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones Y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video Y dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video Y dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video